Hola, muy buenos, ¿qué tal están? Nos vamos acercando al fin de semana y llegan de nuevo las precipitaciones. Vamos a ver el tiempo para mañana. Mañana viernes, día 11 de noviembre, amanecemos con intervalos nubosos. Nubes que irán en aumento a lo largo del día hasta que por la tarde se conviertan en cielos totalmente cubiertos y llegue la probabilidad alta de precipitaciones, sobre todo ya de vista al fin de semana. Temperaturas que siguen bajan, mínimas que estarán entre 0 y 1 y algún municipio llega a los 2 grados. El municipio con la temperatura más baja será Campaspero y llegará a menos 1 grado. Máximas que estarán entre los 9 y 10 grados, a excepción de Villanublaz, que será el municipio que tenga la alta más baja y llegue a los 8 grados. En la capital Valladolid, como vamos a ver, llegaremos de máxima a 9 grados y de mínima a 1 grado. El viento soplará con componente oeste y será un viento fuerte. Por la zona norte, intervalos nubosos y cubiertos por la tarde y temperaturas que están entre 9 de máxima y 2 de mínima. De cada los próximos días, alta probabilidad de precipitaciones para el fin de semana y temperaturas que se mantienen entre los 11 y 13 de máxima y 1 grado y 5 de mínima. Hasta aquí el tiempo de hoy. Disfruten de lo que queda de día.